7.8.31 está autorizado para despegar, así que mantenga 8.000 pies hasta el nuevo aviso, y por la derecha de aerobisita. Así que estamos autorizados a despegar, viraje por la derecha y ascenderemos, tendremos hasta el nuevo aviso 8.000 pies. Correcto. Recibido reporte playa, sigo teniendo toda la extensión de la vista, la vista, el techo, está en estos momentos a unos 3.10, sobre despegación en el área de la aproximación, es un poco más rápido. Ok, ajuste, ajuste. Ok, velocidad está registrándose. Ok. Cuidado con el viento, eh. Sí. 70 nudos, tus controles. Ok, los controles, capítulo. Parámetros normales, no hay ninguna luz. Correcto. T1. Correcto. Rotación. Ok. Enferencia, nos encontramos con rumbo 2. Abasco, en el crecimiento. 1, 2.000. Es lo que estuvo a tren arriba. 8.000. El patrón de espera lo solicitamos a 15.000. Sí, enteraron, enteraron, únicamente el Javasforce posición. En estos momentos, techo es claro sobre la estación, la visibilidad es de una milla, el techo es más alto hacia el Whisky, unos 300 pies, unos 300 pies general sobre la estación, en el área de la aproximación a la 27, eso. Ok, 400 pies, ¿qué? A ver, perrecortado, flujos abiertos, súbelo, ahora sí, súbelo, eh. Sí. Hasta que salga donde estamos, hasta 8.000 pies. Land y G, está arriba, flaps en cero, perrecortado, flujos abiertos. 7.831, reporte establecido en aerovía y 10 millas fuera. Reportaremos en aerovía y 10 millas fuera, 7.831. Mírale. Vamos por la derecha. Afirma, tenemos, Land y G, está arriba, despacio, despacio, no llevas prision. Oh, sí. Land y G, está arriba, flaps en cero, perrecortado, flujos abiertos, parámetros normales, propuesta, que sea un pendiente, bomba izquierda, bomba derecha. 7.831, continúe, proceso 1, 0.000 pies, 10.000 pies, hasta nuevo. 10.000 pies, el 7.831. 10.000 pies. Y dice que continuamos con la lista de presegurización. ¿A cuánto nos autorizaron? 10.000 pies. Ah, ¿total? 1.6000. Ahorita 1.10 y al final 1.6000. Ahora sí, ya tienes visibilidad, ya no hay montañas, mira. Oye, sácate el código de demora, por favor. ¿El código de demora? Sí. Ok. ¿Los otros controles? ¿Cómo demora? Y estamos saliendo a los 20.30. ¿20.30? ¿Esta demora cómo la...? ¿Se pone alguna? Eh, ahorita lo sentamos. ¿Pero para nosotros? No. ¿Dónde tengo el código? ¿Los tienes o no los tienes? No, sí, sí lo tengo. No, sí, sí lo tengo. Demora, demora. Aquí tengo, aquí tengo, ok. Externas, que condiciones meteorológicas. A ver, mantenimiento, ¿qué dice? Control de vuelos, ¿cuál es? 犯 de vuelos, ¿qué? lettere, alternas, operaciones en tierra. No hay un error. ¿Cómo se puede...? Me halla la clave del código de vuelo. No hay un error, ¿qué es eso? No hay un error, sí. No hay un error, no hay un error. ¿Equipo? ¿Está bien listo? ¿Administrativas? ¿Administrativas? ¿Es administrativas? ¿Entra con administrativas? ¿Pero qué código le pongo? C1 ¿El cuál? C1 ¿Dónde está? Porque las demás dice electrónicas no son planeador menos, motores, APU, GPU Ándale, ¿no coordino qué? C1, órale C1 Caribe 7831, activa el código 6514, ¿cuál es su posición? 6514, y ahora estamos a través del radial 340, cruzando 8900 para 10.000 con 8 millas ¿Fue lo que es? Sí, 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 sí ¿Fue lo? Oye, ¿y sabes qué? Vamos a solicitarle desviación por la izquierda, porque mire Sí O aquí no nos marca ahora, chico ¿Le subís aquí este? Que no, no para nada ¿No siga? Solicitamos descender para hacer la aproximación Ok, en un momento, ¿cuál es su posición? Nos demandamos 9 millas recalando en la 089 Inbound Patrón, espera A ver si más adelante está 9 millas en la 089 2692089 Inbound No, correcto 269, lo recibido Efective 7831, su posición y altitud Ahora cruzando 9700 para 10.000 con 10 millas Sí, radia, a través de su radia en el 355 Recibido a 100 y mantenga unos 6.000 pies, ya me nivelado en 30 millas Aviaxa 213, recién y mantenga 7.000 pies 7.000 pies, Aviaxa 233 Ahora sí, arroba un poquito más para Ahora sí, cálalo un poquito más para Ok La frecuencia de tuxtla de Villahermosa ya la tenemos No, ahorita te la doy 728 Villahermosa dice Ok, los controles Villahermosa Avaxa 233 Continúe a 6.000 pies y reporte Iniciando procedimiento, tráfico, entierna Enterado, continuamos a 6000 pies Y llamaremos a iniciar la aproximación Correcto, las condiciones que reporte hace unos minutos se mantienen Pendiente iniciando, le informo a cualquier variación Entera, muy amable, pendiente iniciando Trucks, la salida del 7831 De frente, alfa, plataforma, 7.5 Tengo capi Ya tengo capi Trucks, la salida del 7831 Encargo el 1 Ok Oye, la salida a los 20, diagonal 30 La demora fue por Coca 1 Con... 20, 30, por último 2 horas 15 minutos Solo el 24, 20, 30 Gracias Capitán, 20, 30 Y que no fue realizado Capitán Y que no fue realizado Y que no fue realizado Si no está cerrado Si no está ni firmado No, 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 no Vamos, no lo cerré Pero lo que yo me refiero es que... Ah, bueno, pues se borra aquí Y aquí se pone Ahora, aquí está el segundo Gracias. 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 ¿Cuál es su altitud? 15.000 para 16 con 28 millas Ok, llame en 118-7-Villa informando en primer contacto de su desviación Que tenga buen día Gracias, muy buen día y gracias por todo ¿Qué hay lo vi asista? Víctor 3 Pélale, pélale, paladés Si ahí vas bien Qué lindo Votan Subelo, subelo, subelo No, no bajes, no bajes, no, despacio Ahora sí ya vete porque te están metiendo ahí, ahí vete Según el radar ahí está ¿Ahora sí regresamos? Suave, vete regresando, ahí mantente Ok, llegamos a 16 ¿Tenimos 18, Kofi? No, 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 está todo igual Muy hermosa, muy buenas tardes, del Caribe 7831 Caribe 7831 Caribe 7831, muy buenas tardes, prosigua Gracias, 50 millas de su estación, 16000 y desviado de su estación, estamos... ¿Qué, Víctor? Víctor 3 Víctor 3, pero estamos 10, como unas 15 millas por la derecha por WX Recibido, Caribe 7831, vuelve directo a la estación, está autorizado Rodríguez Hermosa, espera llegada por DM1 a pista 08, altímetro 2, 9, 9, 0, su propuesta descienda y mantenga 2000 pies, si no es posible volar al fijo inicial de aproximación, entonces por DM2 a 08 Recibido, señores, pendiente con 2990 Es que se está poniendo rojo ahí enfrente Pero mira, aquí, aquí lo ves por afuera, no te claves, aquí mira, vete Sí Y aquí ya cualquier pinche pedo te vas para arriba Tendrá que nos agarre mucho hielo Ok ¿O es el? Ahí está Mira, ya viste eso, ahora sí Ahora sí, voy para la izquierda 7831 Adelante ¿Copiamos? Eso afirmativo, copiamos el Caribe 7831 con 2990 y llegando al, si es posible, a las 08 Ah, bueno Ahí está, correcto Correcto, 7831, reporte 25 de medio Reportaremos 25, ya la presente, empezamos descenso Voy a comenzar el descenso ya, Capi Eh Comenzamos el descenso Porque si estamos cerca Ahí lo vamos a meter la mano Pero lo que tratas es de desviarlo, hijo Lo que te digo es que no te metas a la nube, porque cuando metí en puta ya no vimos para dónde está Claro La verdad le está indicando que enfrente Bueno, aquí lo estás viendo visualmente, por donde creas, conveniente Ok Pues yo voy a comenzar a descender Claro La de crucero, la de crucero está con 2990 2990 2990 2990 La de crucero, altímetros, 29 potencias, bombas, presurización Ahora vamos a descenso, ahora vamos a descenso altímetros 2990 Hasta 2000 pies Ok Y si es posible, interceptamos la 08 directo Correcto Ahora Mira, ¿sabes qué? Bájale Así nos vamos a ir por abajo hasta 2000 patas Ok Ay, pinche estomago, me duele, hijo Oye, cabrón, cabrón ¿Y el propio coronacer, vale madres? No, ¿para qué lo quieres? Sino operativo Ah, ¿sino operativo? Es lo que me digo, rico Antímetro 2990, presurización, oh, está bajando ¿Sabes qué caprición? Es que vamos a entrar por la derecha Mira cómo está Espera Super sign Amén ¿Abme? No? Gracias. 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 Le dimos toda la bicheguata, está mamada Sí Qué hermosa, buenas noches, mexicana 669, 29500 por 3.010, 70 bm de esta estación al W1 Recibido mexicana 669, autorizado al borde Villahermosa, vía superior Julieta 12, espera llegada a borde M2 a pista 08, altímetro 2990, contiene su descenso a 3.000 pies, es número 2 en la secuencia de la proximación, le confirmo, posición del tráfico con el otro Recibido a 3.000 pies, 2990, con árbol M2 a la 08, mexicana 669 Correcto, calibre, se consulta a zona de posición Estamos en su radial Ok, aguas 150 por 6.000 pies para 2.000 Arquivo el rastímetro, 42 millas 42 millas 42, correcto 42 42 42 422 Ahora 40 millas 40 No, 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 no No, no, no Nos está marcando, eh Terrain, terrain Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up Olha Ok, bueno 45 42